Hoy toca grabar dos intros seguidas, ¿vale? Por eso llevo mismo maquillaje, mismo anillo, solo me cambio a la camiseta, que con el vídeo anterior. Es así, ¿pa' qué te miento? En el último vídeo que hice de Bullet Journal os dije que no me daba tiempo a hacer la semana y os pregunté si queréis que trajese un vídeo como tipo express haciendo únicamente la semana de Bullet Journal. Ese vídeo recibió mucho amor y me pusisteis bastante en comentarios, así que entiendo que sí, que queréis un vídeo solo con la semana. Y de esto se me ha ocurrido una idea que quiero comentaros para saber un poco vuestra opinión y qué os parecería. Pero eso ya os lo voy a comentar luego al final del vídeo y así ahora no me enrollo una vida y me voy callando y os dejo con el vídeo. Voy a empezar haciendo las cuadrículas que en esta ocasión las hago con regla y otras veces a mano alzada. Y por si os lo preguntáis, cada día tiene una casilla de 12 por 11 puntos, que os da para unas 5 o 8 tareas al día. Y ahora paso a poner en un tono rosa porque es el tono que está llevando este mes para poner los títulos del día y de las cositas que lleva cada casilla. Y después un poquito de decoración. Como os digo, todo basado en el tema principal del mes, que como son los Sakura, pues el tono principal es rosa y si quiero un tono secundario, pues azul. Porque, o sea, para mí, rosa y azul ya está, la combinación perfecta. Una cosa que comentar de este modelo de semana es que es ideal para las personas que no tenéis tantas cosas que apuntar al día y buscáis tener una semana más completita en la que poner como diferentes secciones. Y nada, aquí estáis viendo un poco cómo hago la decoración por capas, que los colores se están viendo muy suaves, pero eso es culpa de la cámara que no ha sabido captarlo en personas un poco más vibrante el color. Pero si le subía demasiado la saturación, es que cuando la subo me hace cosas raras en las manos y tienen un color demasiado horrible y es como que llaman demasiado la atención. Así que digo, mejor que quede el color suave y no mis manos ahí como de mutante alienígena. Aquí ya empiezo a poner el nombre de los días de la semana y en esta ocasión me decanté por este tipo de letra con Tombow chiquitito y bueno, eso lo voy decidiendo sobre la marcha según lo que me apetece cada día. En el canal tenéis un vídeo de diferentes tipos de letras y espero en algún momento subir otro para daros más ideas. Como veis, el cuadrito de arriba lo estoy destinando para notas, que esa es una sección que siempre sí o sí está en mi semana, me parece la más imprescindible. Y luego abajo pongo el Abit Tracker, que desde hace un tiempo también es imprescindible. Últimamente incluso me planteo volver a probarlo a nivel mensual. Y ahora aquí, al ladito del nombre de cada día, voy poniendo la fecha, en plan día y mes. Porque como no he puesto título del mes ni nada, es como que me queda muy vacío, así que prefiero poner eso en plan 15 del 4 y así. Y mira, esto para mí es un detalle importante. Veis que en notas he puesto las casillas y dos las he marcado con una línea rosa. Eso es porque así ya me acabo de poner en la misma casilla notas e importante. Entonces lo rosa sé que está destinado a lo que es como muy urgente e importante. Las otras dos casillas las he dejado para agradecimientos, que es algo que nunca había hecho, pero le prometí a una amiga que lo haría, así que aquí lo tengo. Y abajo avances, que luego todos los domingos me pongo a reflexionar un poco sobre los avances que he tenido en la semana. Y como veis, aún con todo, me sobra hueco para ponerme ahí mi cita o mi mensajito, algo que me quiero decir a mí mismo y que me acompañe durante toda la semana. Y suele reflejar un poco o mi estado de ánimo en ese momento o el propósito que yo tengo para esa semana. Como veis, este modelo de semana lo que tiene que resalta es que es como todoterreno, pero al mismo tiempo es así como compacto. Quiero decir, es ideal para las personas que queréis llevar registro de varias cosas durante la semana, pero si no sois muy exigentes con que haya demasiado espacio por cada sección. Pues entonces, este es el modelo perfecto para vosotros. Y como el propósito principal de esta nueva sección es daros ideas, pues eso no, para diferentes semanas y cosas así, si queréis podéis ponerme abajo en los comentarios cuáles son un poco vuestras necesidades a nivel semanal y así las voy teniendo en cuenta para formar las semanas que traiga en cada vídeo. Por lo pronto, espero que este os haya gustado, inspirado y que os pueda servir de algo o que os haya dado alguna idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado y de ser así que me lo hagáis saber en comentarios, pulgarcito, whatever. Y lo que quería comentaros es que estaba pensando en hacer una especie de sección que fuese como Bullet Journal Express o algo así. Porque los vídeos que yo hago de Bullet Journal es básicamente como hago la portada y un poco el setup de cada mes. Pero he pensado que igual estaba guay vídeos así en plan rapiditos como muy concretos para enseñar como diferentes ideas, diferentes estructuras. O tipo como hacer el Abit Tracker, el Mood Tracker, los menús X, como todas las categorías que hay en el Bullet Journal. Entonces eso, como hacer una sección en la que fuesen vídeos express rapidito contando simplemente un ejemplo de inspiración. En plan, mira, un modelo de semana, un modelo de menú. Y ya está. No sé si me he explicado bien. Yo siento que llevo hablando media hora para intentar explicarme. Espero vuestra opinión abajo en los comentarios que me digáis si esa idea os gusta o si os gusta más que haga directamente meses completos con todas sus categorías. Que sabéis que yo soy todo oídos y que he servido ahora hasta aquí para vosotros. Así que bueno, queridos míos, me voy despidiéndonos sin antes recordaros que tenéis abajo en la cajita de información mis hermosas y sexys redes sociales. Y en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Un besote y cuídate mucho. ¡Chao, chao!